Empecemos por el principio. Imaginemos un día gris en Andalucía. Las nubes descargan sobre la tierra el agua... ...y comienza un espectacular recorrido de la misma... ...hasta diferentes puntos de destino. Las lluvias dejan en Andalucía cada año... ...unos 55.000 hectómetros cúbicos de agua. En su recorrido por montañas y valles... ...la mayor parte vuelve a la atmósfera... ...por la evaporación provocada por las altas temperaturas... ...mientras que el resto se distribuye en ríos y acuíferos. El subsuelo almacena el agua que se infiltra desde la superficie... ...de esta, una buena parte, retorna al cauce de los ríos. Respecto a la utilización humana del elemento líquido... ...los regadíos consumen la mayoría de este agua... ...gracias en parte a la política de construcción de embalses... ...que supera hoy los 60 en nuestra comunidad. El abastecimiento a ciudades... ...supone el segundo aprovechamiento humano del agua... ...donde las aguas subterráneas... ...ocupan un lugar fundamental. La industria, por último... ...también supone un consumo importante de agua... ...a pesar de la escasez... ...en el mar se pierden más de 10.000 hectómetros cúbicos de agua... ...cantidad que queda sin aprovechar. Como hemos visto, el recorrido del agua pasa por distintos caminos. El recalentamiento de las aguas marinas... ...provoca la evaporación y la condensación de estas en nubes... ...que arrastradas por los vientos y los cambios atmosféricos... ...descargan la lluvia en las zonas costeras y del interior. Cuando el agua de lluvia cae en las zonas más altas del interior... ...comienza a discurrir. Pero no toda el agua acaba en los ríos... ...Andalucía también es rica en lagunas... ...zonas en las que el agua queda acumulada... ...sin una salida directa al mar. En algunas partes de Andalucía... ...se las conoce por otro nombre... ...dependiendo de su extensión. Es el caso de los lucios... ...pequeñas lagunas que se forman... ...en las partes más bajas de las marismas del Guadalquivir. También están los humedales... ...espacios húmedos muy ricos... ...en fauna y floro. La laguna de Fuente Piedra en Málaga... ...o los humedales de palos de la frontera en Huelva... ...son algunos de estos espacios... ...en su mayoría protegidos por la administración... ...y que están repartidos por toda la geografía andaluza... ...como se puede apreciar en este mapa. Hemos citado ya las marismas... ...adentrándonos a través de sus aguas... ...este terreno bajo, cenagoso y pantanoso... ...se presenta ante nuestros ojos... ...como un lugar maravilloso... ...de una abundante vida vegetal y animal... ...que sorprende al visitante. Ríos como el Tinto y el Odiel en Huelva... ...se abren, se expanden por estas tierras... ...antes de vaciar sus aguas en el océano Atlántico... ...las marismas del Guadalquivir... ...también son otro espacio de condiciones similares. Las riberas de estos fenómenos hidrográficos... ...son ricos en vegetación... ...y facilitan la agricultura... ...las tierras que circundan estos espacios... ...resultan muy fértiles... ...siendo una de las ubicaciones preferidas del hombre... ...para sus asentamientos desde tiempos remotos. Además de las aguas superficiales que acaban en el mar... ...también existe una parte que se filtra a través de la tierra... ...hasta el subsuelo andaluz... ...formando lo que conocemos como acuíferos... ...o aguas subterráneas. La capacidad de los acuíferos andaluces... ...están en unos 4.500 hectómetros cúbicos de agua... ...distinguimos dos grandes conjuntos en Andalucía... ...el primero lo constituyen... ...los extendidos sobre formaciones permeables... ...situados a lo largo de ríos, costas... ...y de presiones interiores o costeras. A este grupo pertenece el mayor acuífero de Andalucía... ...el de Almonte Marismas... ...situado en el sector occidental de Andalucía... ...bajo la cuenca del Guadalquivir. De otro lado están los acuíferos... ...que aparecen en formaciones calizas... ...desplegados bajo las sierras subbéticas... ...y la penibética. La importancia de los acuíferos... ...para el desarrollo agrícola... ...o el abastecimiento humano... ...es considerable... ...puesto que el agua almacenada... ...supone el 72%... ...de la capacidad total de los embalses andaluces. Como destino último de este recorrido natural del agua... ...nos situaremos en el mar. Andalucía posee uno de los litorales... ...más diversos de toda la península ibérica. Es la única región bañada por los aguas distintas... ...las del océano Atlántico... ...y las del mar Mediterráneo. El litoral también se concibe... ...como fuente de riqueza natural para los andaluces. Con unas costas de 812 kilómetros de longitud... ...Andalucía aprovecha el buen clima... ...y la calidad de sus playas... ...para atraer al turismo... ...principal fuente de ingresos de la economía andaluza. La actividad turística... ...se complementa además con el uso portuario del litoral... ...con puertos tan importantes... ...en el transporte de personas y mercancías... ...como los de Málaga, Cádiz o Algeciras. Los pescadores también hacen... ...de esta parte de Andalucía... ...su forma de vida. En definitiva... ...un espacio que contribuye... ...a la buena comunicación de Andalucía... ...con el resto del mundo... ...y a su apertura al exterior.